Bueno, y en esta última parte sí, andamos un poquito más en detalle, sobre todo en alguna de las etapas de la vida, lo que es primera infancia, la infancia y la adolescencia, en la estimación de estas necesidades nutricionales, sobre todo principalmente el requerimiento energético y las metas. Para ir retomando como conceptos, las necesidades nutricionales a lo largo del ciclo vital de la vida se van actualizando en medida que la tecnología ofrece mejores instrumentos de medición y la epidemiología informa la situación sanitaria de las poblaciones, especialmente en lo que se vincula con el alimentario nutricional. El panorama nutricional de las poblaciones va sobre todo en lo que es nuestro continente país, desde las de nutrición por déficit, desde la desnutrición por exceso y obliga al análisis y adecuaciones de estas necesidades nutricionales, en particular para el crecimiento y el desarrollo saludable. Este crecimiento y el desarrollo son procesos complejos en los que la alimentación y la nutrición son claves, tanto en el aporte suficiente y la utilización adecuada de los nutrientes esenciales, como de un aporte energético suficiente que va a incidir en la situación nutricional integral y específica para todos los nutrientes. Como ya veníamos viendo, las revisiones son constantes, avanzan en el tiempo y las últimas actualizaciones de las instituciones referentes a nivel internacional, como las de energía y proteína, de FAO, que es lo que habíamos visto en el recente anterior, que van a ser nuestra referencia para el cálculo de estos, así como las recomendaciones de micronutrientes, tanto de FAO como del Instituto de Medicina de Estados Unidos, de Norteamérica, que lo que hemos dicho es que para vitaminas y minerales sí vamos a tener a estas dos instituciones. Tenemos que ver los avances, a grande rasgo no vamos a entrar en el detalle para no complejizar la situación. Como les planteé, el libro de requerimientos de energía humana de FAO, que es la última actualización, es nuestra referencia del inicio al fin para el largo de las diferentes etapas de la vida. Nosotros ya vimos en las clases anteriores las definiciones y los conceptos de requerimiento, como requerimiento nutricional, que es como la ingesta más baja y continua de un nutriente esencial, que mantendrá un nivel definido de nutrición de un individuo de cierta edad, género, etapa de la vida, que estos requerimientos nutricionales son necesarios para poder evaluar la adecuación de ingesta de nutrientes de individuos o grupos de individuos, poder planificar la alimentación, ya sea individual o grupal, poder establecer guías de alimentación y políticas de salud pública. FAOMS define el requerimiento como un nivel de ingesta que satisface un criterio específico y adecuado, previniendo el riesgo de déficit o de exceso. Después, nosotros ya vimos el requerimiento promedio estimado, la ingesta recomendada de nutrientes, o la ingesta dietética recomendada en función si es FAO, RNI o IOM, que utiliza la sigla por inglés RDA, el nivel superior de tolerancia de ingesta de nutrientes, ese concepto ustedes ya lo manejan, y acá lo que yo dejo nada más es otro gráfico que siempre viene bien para poder seguir entendiendo estos conceptos que vimos anteriormente. Como ven, los rangos sombreados corresponden a las diferentes aproximaciones para definir el déficit o el exceso, respectivamente, y se observan el requerimiento promedio estimado en la ingesta recomendada de un nutriente y el nivel superior tolerable de ingesta de un nutriente. Bien, en cuanto a las estimaciones y el cálculo del requerimiento de energía, se realizó actualizaciones, ¿sí?, en nutriciones de energía y nutrientes, las cuales constituyen un instrumento básico para el trabajo diario de los nutricionistas. FAOMS destina los regimientos energéticos como la cantidad de energía necesaria para cubrir el gasto energético que permite mantener el tamaño y la composición corporal normales, gozar de un nivel de actividad física deseable, con un buen estado nutricional a largo plazo. Estas definiciones ya las vimos viendo, las retomo para poder recordarlas y empezar aplicarlas. Esto incluye cubrir las necesidades para el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños y acá empieza lo que nos importa, el depósito además de tejidos durante el embarazo y para la secreción de la leche materna durante la lactancia, consistente con un buen nutrición del niño y de la madre. La definición lleva implícita la presencia suficiente de otros nutrientes. Si están cubiertas de necesidades energéticas a través del consumo balanceado de alimentos variados, esto significa que una alimentación adecuada en la energía cubre la mayor parte de las necesidades de nutrientes en el organismo, partiendo del supuesto que los alimentos que aportan la energía son vehículos de los demás nutrientes en las diferentes poblaciones. Se logra un estado de equilibrio óptimo cuando el consumo de energía compensa el gasto total de energía y cuando permite un crecimiento adecuado en los niños, en el embarazo y la lactancia. Nos importa que tengan en caso también la evolución de de estos cálculos y necesidades. Es así que después de la publicación en 1985 de Fahoms sobre necesidades de energía, la investigación se ha profundizado y actualizado y se incluyó la información obtenida con la determinación de las necesidades a través del método de agua doblemente marcada que ya lo vimos anteriormente que ha permitido reunir datos de diversas poblaciones y ha servido de base para la estimación de las poblaciones de hasta 18 años de edad en las nuevas necesidades de energía. El cálculo de las mismas necesidades de energía desde el nacimiento hasta los 18 años incluye el gasto energético total y las necesidades derivadas del crecimiento. El nivel recomendado de ingesta de energía alimentaria de un grupo de población es la energía necesaria de la media de estos individuos sanos y bien nutridos. Actualmente se considera que el método de agua doblemente marcada como la técnica más exacta para medir el gasto energético total que incluye el metabolismo basal, la acción dinámica específica de las necesidades para la termorregulación, los costos de la actividad física y el costo de energía para las síntesis de tejidos. Se tiene en cuenta las necesidades extra en función de la composición de los tejidos ganados siendo mayor mientras más grasa debe producir en el niño debido a la mayor densidad energética del tejido adiposo así como se han establecido necesidades diferenciadas para niños amamantados y alimentados con preparados industriales. Y es así que la consulta de expertos analizó una serie de estudios sobre el gasto energético total, el crecimiento de los patrones habituales de actividad física de los niños, niñas y adolescentes de partes del mundo y los requerimientos finalmente estimados fueron calculados para individuos sanos bien nutridos con una actividad física moderada. Quiero recordar por las dudas si hubo alguna confusión es que la consulta este equipo de expertos que se reunieron analizaron y definieron en el 2001 pero la publicación se presenta en el 2004 es por eso que nosotros utilizamos como año la fecha de la publicación. Si hay diferencias entre el requerimiento anterior y el actual y esto hay que tener en cuenta. Bueno y aquí empezamos a tener las primeras tablas que están por supuesto en esta publicación que hablábamos de necesidades de requerimientos energéticos en humanos publicada en el 2004 donde aquí tenemos la primera tabla que nos vamos a encontrar que es en función de de la edad kilocalorías peso corporal día en función de cómo se alimenta el lactante y sexo donde tenemos la primera columna que lo que hace es amamantado una siguiente columna que es el que consume un preparado industrial y la última columna es el que es mixto es decir consume leche materna pero no de forma exclusiva sino que además también consume algunos biberones con preparado industrial. Después tenemos separado por sexo varón niña y después está el promedio entre los dos nosotros vamos a trabajar porque las situaciones que vamos a tener van a ser con determinado el sexo y la edad y el tipo de alimentación que está consumiendo pero para leer estas interpretar estas tablas si hay que tener en cuenta esto que aparece acá que es la interpretación de estas tablas donde en realidad cuando nosotros tenemos un caso que tuviéramos un lactante que plantea dos meses de edad en realidad vamos a tener que visualizar en la tabla donde dice tres meses porque tres meses significa la interpretación es que es un lactante de dos meses a dos meses y veintinueve días si tienen otro ejemplo de interpretación de la tabla y acá tenemos las tablas para el requerimiento energético desde que cumplen un año hasta los 18 años de varones si y de niñas porque están diferenciadas por sexo acá no tienen dificultades de interpretación de las letras de por la edad porque si tiene dos dos años vamos a observar en donde dice de dos a tres si tiene cuatro años vamos a observar donde dice edad de cuatro a cinco lo que sí aquí tenemos que es diferente al de adultos es tres columnas que tiene que ver con el nivel de actividad física si es liviano light moderado o intenso en la publicación queda bien claro cuando se utiliza cada uno de estos tres y si hay un consejo de que hasta los seis hasta los cinco años hasta que no entra primero primero de escuela hace dos seis años se usaría siempre la actividad física moderada bien está que en los cuadros de liviano y intenso no aparecen datos y luego podemos observar que tenemos las kilocalorías diarias pero como nosotros vamos a tener el dato de si esta niña o niño con su peso corporal vamos a utilizar el que dice kilocalorías kilogramos día más específico para este usuario usuario esta niña ni adolescente que esté presente y le estaremos realizando su estimación de requerimiento de energía y necesidades de nutrientes en cuanto a las proteínas y su definición ya lo vimos anteriormente repasamos que son las dosis más bajas de proteínas ingeridas en la dieta que compensa las pérdidas orgánicas de nitrógeno en personas que mantienen el balance de energía a niveles moderados de actividad física los requerimientos incluyen las necesidades para el mantenimiento de los tejidos para las necesidades especiales para el crecimiento la reproducción y la lactancia y este requerimiento bueno ya vimos la definición y estos en estos grupos como van a ser los niños mujeres embarazadas en etapa de lactancia se consideran necesidades asociadas con la deposición de los tejidos para la secreción de la leche en consonancia obviamente de un estado de salud óptimo entonces los requerimientos de proteínas no solo se refiere a la cantidad de proteína de la alimentación sino también a sus aminoácidos que los constituye que se deben satisfacer las demandas metabólicas y lograr el equilibrio de nitrógeno el aporte eficiente de las proteínas aminoácidos y nitrógeno a través de la alimentación para poder satisfacer las demandas basales se producirá solo cuando se hayan cubierto las demandas de energía y todos los otros nutrientes necesarios para la función celular normal también acá tenemos un avance en las recomendaciones y tenemos acá el informe 2007 que es el último tanto para proteínas como aminoácidos representan un cambio significativo en comparación con las recomendaciones del informe anterior y acá nada más hacemos un ejemplo un resumen de las diferencias entre el informe actual que es el que utilizamos en el 2007 y los datos anteriores del informe anterior que fue en el 85 los valores recomendados para lactantes de niños son menores donde se observa una reducción para niños de un año de edad y hasta los 10 años de edad y esto implica que en algunas dietas o alimentación que antes habían sido clasificadas como insuficientes en realidad eran adecuadas entonces acá las tablas de requerimientos de proteínas de la publicación 2007 acá tenemos desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad donde vamos a utilizar los que dicen con el nivel seguro con estos casi dos desvíos estándar tenemos para edades hasta los 18 años y en esto acá tenemos marcado los en rojo lo que vamos a usar de el nivel seguro en la ingesta con el nivel seguro y para acá también vamos a tener que interpretar las tablas de proteínas donde muy similar a la anterior un mes es de 0 días a 29 días si dice que este lactante tiene un mes y 15 días vamos a mirar en donde dice dos meses porque la interpretación ahí sería de un mes a un mes y 29 días y así este como la interpretación de cuando de 0 a 5 que es años significa que sería que tuviera un lactante de 6 meses hasta los 11 meses y 29 días y dentro de lo que son los macronutrientes tenemos aquí a los hidratos de carbono que del total de energía diaria ellos van a cubrir menos del 55% porque en los dos primeros años de vida el aporte principal de energía proviene de las grasas de la alimentación por lo tanto los hidratos de carbono deberán ser menores al 55% de total de la energía diaria aquí tenemos los lípidos que proporcionan las grasas de la dieta según la edad y varía de la siguiente manera y aquí un poco de explicar las necesidades en función de los ácidos grasos esenciales y después la distribución si del resto de los macronutrientes como resumen bibliografía que apoya estos conceptos y muchas gracias 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 Gracias.